Música Esta actividad que tenemos hoy acá, los lunes, generalmente la hacemos los primeros lunes de cada mes, vamos rotando los temas, esto empezó hace dos meses, el primero lo hicimos sobre gamificación, el segundo sobre cultura digital, y hoy vamos a trabajar sobre recursos abiertos. La idea de recursos abiertos es una idea bastante reciente, en realidad fue sancionada por la UNESCO en el año 2002, la idea de Open Educational Resources, y está muy ligada a una transformación en la cultura, muy importante, que tiene que ver con esta cuestión, esta tensión que siempre hubo entre lo propietario, lo privado, lo exclusivo, y lo que tiene que ver con el procomún, lo que es de todos, lo público. Y en ese sentido, la aparición de plataformas, que es paradójico, porque son plataformas privadas, como es YouTube, que es una plataforma de Google, Facebook y todas estas, que son privadas, pero sin embargo la gente sube espontáneamente su información, sus datos, y cada vez hay más información accesible. Y en este sentido, la invitación que le hicimos a Juan, porque Juan trabajó en comunicación educativa, se ha egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajó en proyectos de IT, en entornos virtuales, trabajó en Santillana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en este momento, en este momento, ahí fue que lo conocí yo, es el curador de contenidos y de plataformas educativas en un programa que tenemos en el Colegio Hebreo Maguen David, ahí en Coajimalpa, en el antiguo Camino al Olivo, a Tecamachalco, en el Camino al Olivo, y Juan ahí es uno de los cuatro coordinadores principales, Cultura Digital tiene cuatro áreas, una área de arquitectura de aprendizaje, tiene un área que tiene que ver con el makerspace, tiene que ver con el Media Lab, y tiene que ver con toda esta cuestión de tecnología educativa, bring your own device, etc. Y Juan es un puntal muy importante en este proyecto, entonces, como sabemos de su interés por estos temas, pero también sabemos de su paso por instituciones propietarias, como son las editoriales, que guardan celosamente su contenido, entonces, él es un hombre de dos mundos, un hombre que pasó por lo privado, que está trabajando en una escuela privada, pero, sin embargo, rescate, le importa muchísimo toda la dimensión de lo público. Así que, sin más, le damos la palabra a nuestro querido amigo, que, por otro lado, Juan, Oscar, Rodríguez, cumple años hoy. O sea, está cumpliendo años, no le tenemos ninguna torta, no se vamos a tener que comprar un pastel, algo o no, porque es una vergüenza que lo hayamos recibido acá y no le hayamos preparado su pastel. Que me manden la imagen. Bueno, nada más, un poquito antes de que empiece Juan Oscar, queremos repetir la dirección a la cual ustedes se pueden comunicar desde el lugar en que se encuentren. Aquí lo tenemos, ilselab.ilse.edu.mx Aquí esperamos sus comentarios, preguntas, dudas, felicitaciones por el cumpleaños de Juan Oscar. Y bueno, sin más, pasamos. Pues ahora voy a hacer un cambio de plataforma, pero va a ser de dispositivo, más bien. La verdad es que es un verdadero placer estar el día de hoy. La invitación realmente fue muy grata y es uno de los temas que realmente me apasiona. Desde, digamos, mi trayectoria formativa en la Universidad Pedagógica Nacional, tuve la oportunidad de tener a grandes maestros y maestras que compartieron con mucha gente esta inquietud sobre los materiales didácticos, el impacto que tenía en la escuela. Y yo trabajé en esta gran casa de estudios que siempre le ando echando porras porque la verdad es una de las nuevas instituciones. Y hay una cuestión importante y es que yo decidí estudiar pedagogía porque yo quería hacer materiales didácticos. No sabía si digitales, impresos, físicos, físicos, ¿de qué categoría? Sin embargo, esa era mi intención al estudiar, entrar a estudiar la licenciatura. Después, me fui dando cuenta también de la importancia que tenía Internet en aquel entonces. Un grupo de estudiantes decidimos armar un proyecto que en ese momento se llamó Pai2Zoom, que nuestra intención era llamarlo así, con la finalidad de hacer un acercamiento a la educación, a los fenómenos educativos. Y tuvo un gran éxito. Con este proyecto me di cuenta que la parte del impreso sí era un componente que era de gran relevancia. Sin embargo, lo digital era el futuro y era lo que se venía con gran fuerza. Me acuerdo todavía de aquellos debates sobre si lo virtual o no virtual, si lo presencial era más importante que lo virtual, si los materiales digitales eran más importantes que los impresos. Todos sus debates estuvieron presentes durante mi formación profesional. Y más adelante, cuando tuve la oportunidad de entrar a este instituto, trabajé aquí en el ILSE, estaba yo en la coordinación de operaciones con el doctor Miklos, fue también otro salto en este trayecto profesional. porque empezamos a desarrollar cursos para diferentes instituciones a nivel internacional. Trabajamos con la Universidad de Zamorano en Honduras. Trabajamos también para la Universidad Pedagógica Nacional. Y algo que nos llamaba mucho la atención era, bueno, ¿cómo vamos a trabajar todos estos contenidos en un formato digital? ¿Cómo vamos a desarrollar las actividades de aprendizaje para que las maestras, en este caso era un diplomado que se estaba desarrollando para las educadoras? ¿Cómo vamos a trabajar ese diplomado para que las maestras realmente desarrollen las competencias que se pretenden dentro del programa que ellas puedan desarrollar? Y entonces nos dimos cuenta que la parte lúdica, sin faltar a esta parte de aniñarlo, que hay una diferencia entre hacer algo lúdico y hacer algo aniñado para una especialización como la que se estaba desarrollando. Y recuerdo que en aquel entonces discusiones al respecto de cómo lo íbamos a elaborar, cómo lo íbamos a trabajar, qué es lo que íbamos a hacer, cobraron forma. Luego también en ese entonces, no sé si ustedes hayan escuchado hablar sobre el modelo SCORM. El modelo SCORM que fue tan sonado en 2005, 2006, 2007 y después fue poco a poco diluyéndose y de pronto había gente que le llamaba que era un estándar y resulta que no era un estándar, sino que era un grupo de estándares que se crearon a través de un modelo. Aquí en el ILSE estaba ADL SCORM, que era una dirección que estaba aquí en esta, de hecho estaba en biblioteca, yo estaba en biblioteca y venimos aquí a cobrar, porque aquí es donde andaban los cheques. Entonces, también una parte importante era cómo vinculábamos esta parte tecnológica, técnica con la parte didáctica. Creo que eso fue uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Más adelante en la charla se van a dar cuenta de por qué estoy haciendo este pequeño recorrido, porque tiene sentido más adelante cuando toca el tema de curaduría de contenidos. Entonces, cuando trabajamos con toda la parte de los, con el modelo de SCORM y la parte didáctica, de pronto nos dimos cuenta que era importante la parte de la reutilización. Y esa reutilización, que en la medida en que nosotros desarrollamos objetos de aprendizaje, que en aquel entonces les llamábamos, los famosos objetos de aprendizaje, que fueran, les llamábamos descontextualizados. La verdad que éramos jóvenes y entonces la palabra descontextualizada era muy atrevida de nuestra parte, porque para un fenómeno educativo descontextualizar eso, eso es casi imposible. Insisto, cuando lleguemos al tema de la curaduría se van a dar cuenta de la importancia que tiene el contexto. Entonces, nosotros técnicamente ideamos la forma de trabajar con ciertas plantillas que el modelo de SCORM a través de una herramienta, herramienta, es una herramienta inglesa, no recuerdo en este momento el nombre, desarrollamos, entonces ponemos el contexto y el objeto de aprendizaje. Ahora, definiciones de objetos de aprendizaje había N, N cantidad. La Universidad de Guadalajara hizo una propuesta de que era un objeto de aprendizaje, porque mientras unos decían que un objeto de aprendizaje era, no sé, una fotografía, era un video, era un documento, era una presentación, había gente que decía que no, eso no era un objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje tenía todo un sentido y prácticamente se acercaba a lo que era una unidad temática. El modelo de SCORM era muy claro, a estos, a las fotografías, los videos, las llamaba assets, entonces nosotros dijimos, claro, vamos a llamarle a las cosas por el nombre de lo que estamos trabajando. Si es con SCORM, estos son assets, perfecto. Y toda la unidad le vamos a llamar objetos de aprendizaje. Estuvimos desarrollando bastantes objetos de aprendizaje durante prácticamente casi tres años que estuvimos en, bueno, que yo estuve aquí en el instituto y fue muy enriquecedora esa experiencia, sobre todo porque no solamente nos enfocamos hacia la parte, insisto, técnica y tecnológica, sino también nos enfocamos a la parte de la didáctica. Cómo desde la didáctica podemos trabajar este tipo de recursos con la finalidad de desarrollar ciertos aprendizajes o ciertas competencias. Entonces, bueno, eso sucedió en aquel entonces. Me acuerdo que también el instituto tenía muchos repositorios. Había repositorios, había uno que se llamaba Hive, era un repositorio que creo que era australiano. Ese repositorio era inmenso y nos ofrecía millones de ventajas. En ese repositorio se colocaron todos los assets que ya explicamos que eran, estas fotografías, documentos, etcétera, y se hicieron pruebas. La intención era que el ILSE tuviera este gran repositorio de objetos de aprendizaje para compartirlo más adelante con universidades, con instituciones de investigación, etcétera. Cuando salí del instituto eso todavía estaba en proceso y continuó trabajándose. Yo perdí la pista de qué fue lo que quedó. Lo que sí fue un gran legado para otras instituciones, otras universidades que empezaron a trabajar con repositorios, algunos con costo y otros gratuitos. Esos repositorios nos llevaron también a pensar en los, la forma en cómo podemos compartirlos. Merlot, Merlot es uno de los grandes repositorios. Merlot tenía en aquel entonces solamente contenidos en inglés y una de las metas del ILSE era generar objetos de aprendizaje que también estuvieran en español. Entonces, eso a grandes rasgos. Después tuve la oportunidad también de entrar al Instituto Nacional de las Mujeres y ahí desarrollamos cursos de capacitación para los servidores públicos del país y trabajamos con esta filosofía, con la filosofía de que los materiales que nosotros elaboráramos pudieran después fragmentarse y crear otro tipo de cursos sin la necesidad de hacer una doble, triple o cuádruple inversión. Eso fue, la verdad que fue una gran, gran experiencia trabajar en el InMujeres. gente muy querida sigue ahí y aprendí muchísimo también desde la parte técnica pero también desde la parte didáctica. Después en Santillana, Santillana bueno, es una de las empresas líderes en el mercado. Santillana yo cuando entré dejó de ser una empresa editorial para convertirse en una empresa de servicios educativos y eso implicaba muchas cosas. Implicaba cambiar cierta parte de la línea de negocio, cambiar la filosofía con la que estaba trabajando pero también era enfocarnos en cómo íbamos a desarrollar esos contenidos los contenidos digitales qué características debían tener tenemos recursos digitales que empezamos a clasificar y de pronto pensamos en estos recursos que les llamábamos de ejercitación o de práctica que eran los más sencillitos desde arrastrar y soltar que eso bueno sé que no tiene como gran impacto lo que tiene impacto es la forma en cómo nosotros los envolvíamos dentro de una secuencia didáctica eso era lo que lo hacía diferente a otras ofertas que estaban en el mercado teníamos también otros recursos que le llamábamos productos digitales los productos digitales buscaban que los alumnos dejaran de ser solamente espectadores y se convirtieran en productores de sus propios recursos e hicieran materiales innovadores con ciertas herramientas que nosotros les proponíamos eran como pequeños recursos que tenían guías y se les daban algunos formatos algunas recomendaciones de sitios o de información o de aplicaciones que ellos pueden utilizar para crear sus propios productos de ahí pasamos también hacia objetos o recursos que tenían más impacto tecnológico es decir hicimos cosas con realidad aumentada que eso también fue otro reto o sea no es lo mismo hacer un drag and drop que hacer algo en realidad aumentada son cosas experiencias completamente distintas de hecho también tenemos algunos recursos que eran cómics que buscaban que los alumnos cuando leyeran por ejemplo el cómic o la biografía de Darwin no pensaran ah bueno pensaran ah bueno Darwin también también fue niño también pasó por dudas sobre lo que quería estudiar de cómo trabajarlo tuvo que enfrentarse a sus papás su tío le ayudó etcétera entonces cuando llegó a tal lado se empezó a hacer muchas hipótesis entró en dudas y había alguien más que estaba a punto de presentar algo muy similar a lo que él más adelante mostró a todo el mundo y que ellos se conectaran con eso que no pensaran que Darwin un día apareció de la nada con la edad que tenía y dijo claro la teoría tal no hay todo un proceso entonces aquí la parte didáctica cobraba mucho sentido y tenía una fuerza bastante bastante grande y poco a poco se fueron diseñando diferentes tipos de recursos ya no digo los otros porque esos ya si no me van a pedir este ¿cómo se llama? que pase ahí la cuota pero no entonces eso fue en Santillana después tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Politécnico Nacional en el Politécnico los maestros producían sus propios recursos había maestros que decían ok yo voy a trabajar algo sobre termodinámica y yo ya hice un simulador de termodinámica ¿qué hago con eso? ¿lo guardo y lo trabajo solo con mis alumnos o lo comparto? entonces en la jefatura de investigación innovación de la cual yo era responsable lo que buscamos fue tener un repositorio y promover que los maestros pudieran compartir esos recursos con toda la comunidad Politécnica con la finalidad de más adelante compartirlo con otras instituciones a nivel nacional e internacional hubo muchas situaciones ahí porque había maestros que decían sí pero entonces mis recursos ¿de quién son? o sea voy a perder la propiedad intelectual de esos recursos ¿qué es lo que va a suceder de ahora en adelante cuando yo necesite trabajar con este recurso? ¿va a ser mío? ¿o va a ser del Politécnico? ¿o va a ser de alguien más? me lo van a me lo van a fusilar y entonces no sé qué va a pasar entraron como muchos miedos en ese sentido nos estábamos acercando a lo que son los recursos educativos abiertos en ese momento trabajamos también con los Creative Commons trabajamos con la parte de propiedad intelectual con el INPI pero también trabajamos con Creative Commons para darle un poco más de certeza al maestro sobre el material que estaba compartiendo con la comunidad Politécnica y bueno ahora en el Colegio Obreo Mag en David estamos trabajando con la curaduría de contenidos la curaduría de contenidos es algo que si bien no es nuevo ha cobrado mayor fuerza y hay millones bueno no millones hay decenas de metodologías que nos invitan a hacer la curaduría de contenidos de esos contenidos más adelante vamos a ver en qué consiste esta curaduría y les voy a mostrar un pequeño ejemplo pero bueno eso es digamos a grandes rasgos la parte de la trayectoria formativa que he tenido fortuna de tener y el día de hoy les quiero presentar esto si hacemos un pequeño alto en el tiempo y analizamos las cosas antes la forma de cómo se compartía el conocimiento era a través de los libros las instituciones de investigación universidades eran quienes tenían el control de ese conocimiento y obviamente el radio de acción era corto eso obviamente se ha ido transformando poco a poco no vamos a entrar tanto en ese tema porque esto nos puede llevar horas y horas de sana diversión pero no vamos a abordarlo tanto lo que nos queda claro es que las cosas han cambiado ahora por ejemplo si necesitamos una información acerca de lo que está publicando la UNESCO ya no tenemos que esperarnos a que nos llegue por correo postal el libro donde viene tal declaración etcétera no ahora nos metemos a internet ponemos Google o nos metemos a la UNESCO ponemos el resultado que estamos buscando y listo lo tenemos en dos tres cuatro pasos eso está transformando mucho la dinámica en cómo nosotros nos acercamos y construimos el conocimiento antes también para poder platicar o consensuar o construir un diálogo con con colegas tenemos que esperarnos algún foro tenemos que esperarnos alguna conferencia alguna reunión y ahora lo podemos hacer tan fácil como organizar un play podemos organizar una una sesión en hangout o en skype o en alguna de estas herramientas y o desde un tweet podemos mandar un tweet y entonces iniciar toda una discusión y la gente empieza a participar y empieza a tener también acceso a diferentes contenidos eso obviamente antes era era distinto y cuando digo antes no me refiero a hace cien años o sea me refiero a hace algunos cuantos años la forma en cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo nosotros estamos ahora interactuando se ha ido modificando y seguirá modificándose en algunos momentos nos puede entrar temor pero creo que lo hemos lo estamos tomando con con gran filosofía la cultura digital está en todos lados la vivimos la respiramos estamos en ella y ahora hay que empezar a trabajar para establecer los mecanismos que nos faciliten la transición de de esta de esta cultura pero bueno los que son los recursos educativos abiertos esta es una definición muy muy sencilla la UNESCO tiene una muy elaborada pero este es cualquier tipo de recurso que pueda servir para la enseñanza y favorecer el aprendizaje estos se encuentran disponibles libremente a través de internet aunque hay quienes lo incluyen también en soporte físico y por qué lo incluyen en soporte físico porque hay lugares en donde la conectividad no es la mejor entonces lo que hacen es imprimir los materiales algunos no sé algunas pruebas algunos recursos que tienen la facilidad de imprimirse y los están considerando en este en este proceso sin embargo el componente de las características es que tiene que ser digital y ahorita vamos a ver el porqué de esta de esta consigna también otra cuestión importante es que los los recursos educativos abiertos además de que nos favorecen la enseñanza y el aprendizaje también nos favorecen la investigación o sea nosotros lo vemos en el contexto en el que nos encontramos que es la parte educativa pero también la parte de la medicina en la medicina donde alguien encuentra o trabaja con cierto puede subir a lo mejor los hallazgos que identificó en una célula los puede subir los puede compartir a la comunidad internacional y entonces otro científico puede bajar esos datos trabajarlos e ir construyendo de manera colaborativa un nuevo conocimiento y bueno no es porque sea mi cumpleaños pero cayó aquí el pastelito el 4 de abril del 2001 dicen que nacen los recursos educativos abiertos bueno así es como lo ponen ¿verdad? pero ¿por qué dicen que es un hito el 4 de abril? lo mencionan porque el MIT en un comunicado dijo bueno vamos a lanzar creo que eran 200 o 2000 cursos recursos vamos a compartir con todo el mundo de las diferentes materias o de las asignaturas que tenemos o de los programas mejor dicho que tenemos en el MIT lo vamos a poner a disposición durante 10 años y la gente va a poder consultarlos va a poder trabajar con ellos y de esa manera estaba rompiendo las barreras esta barrera física de los contenidos y del conocimiento la estaba rompiendo y otras instituciones se sumaron a esta iniciativa varias universidades españolas norteamericanas algunas mexicanas también entraron en esta con esta oleada y la UNESCO se dio cuenta del ruido que se estaba generando o de la expectativa que se estaba generando con estos recursos educativos abiertos y entonces la UNESCO mencionó que incorporan los recursos educativos abiertos incorporan una licencia que facilita la reutilización y la potencial adaptación sin tener que solicitar autorización previa del titular de los derechos de autor eso es lo que menciona la UNESCO hay un documento que está publicado en el año pasado o sea no tiene tampoco mucho tiempo y que se llama recursos educativos abiertos y es toda una guía que la verdad está muy interesante y convendría mucho que ustedes pudieran darle una ojeada y bueno aquí tenemos los recursos educativos abiertos que los podemos encontrar en repositorios los podemos encontrar en los MOOC o en los OCW repositorios por ejemplo pueden ser lo que mencionábamos yo esto lo relaciono con los assets ¿no? del modelo de SCORM imágenes videos documentos en PDF documentos en Word, Excel PowerPoint etcétera algunos videos interactivos que se yo todos esos recursos que pueden estar en los repositorios bueno esos con una licencia abierta son recursos educativos abiertos me voy a me voy a de lado su lado derecho los OpenCourseWare que también tuvieron su auge son materiales docentes de una asignatura a una materia estos materiales que los maestros producían y trabajaban para su materia o asignatura bueno lo ponen a disposición y cualquier persona sin necesidad de inscribirse o de hacer un papeleo tan engorroso puede acceder a estos materiales y tenemos los famosos MOOC estos son cursos en línea masivos abiertos en algunos casos proporcionan créditos curriculares en el caso de los OpenCourseWare esos no dan ningún crédito curricular los MOOC algunos si lo están haciendo y ustedes lo pueden se pueden dar cuenta si entran por ejemplo a Coursera o si entran no sé a México México X etcétera ustedes van a poder observar que algunos si tienen esta acreditación ahora aquí es donde empieza lo divertido y es que los MOOC pueden tomar algunos de los recursos que están en los repositorios entonces en vez de volver a producir un contenido bueno lo tomo de aquí en el Politécnico también tuve la oportunidad de trabajar con la licenciada Mariana Gile López Negrete ella era también la jefa de departamento y entre los dos junto con la dirección fuimos invitados a trabajar con esta plataforma del gobierno México México X y elaboramos tres MOOC para no tener que volver a elaborar ciertos videos para no tener que volver a ir a tomar las fotografías para no tener que volver a elaborar ciertas evaluaciones o actividades lo que hicimos fue tomar de repositorios algunos recursos y les dimos un nuevo sentido dentro de este MOOC obviamente con toda una estructura didáctica que nos permitiera este trabajo entonces la verdad que esta es una es muy interesante lo que tenemos aquí y algo que hay que mencionar es las características de estos recursos educativos abiertos más o menos hemos visualizado algunos de ellos pero para ser más contundentes los recursos educativos abiertos tienen que ser de uso libre tienen que permitir su adaptación su modificación o su personalización también la tienen que responder a tres condiciones la primera tiene que ver con una cuestión educativa que tiene que tener un fin educativo que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje debe ser digital por eso esta esta cotación que algunos llaman que también los impresos pueden ser recursos educativos abiertos bueno no sé ahí tengo mis dudas pero la unesco dice que tiene que ser digital y generalmente se encuentran en internet para poder favorecer la producción almacenamiento distribución modificación y disposición de estos y tiene que ser abierto que abierto se refiere a la condición legal que obviamente el autor otorga a su contenido en este caso su recurso y aquí es donde entra la parte de la curaduría de contenidos la curaduría de contenidos se utiliza muchísimo en marketing ellos utilizan la curaduría para trabajar muchas de las propuestas que tienen en educación tomamos esta 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 cuestión y hay hay gente que menciona que la curaduría es el arte de enriquecer la información dotándola de sentido y significatividad y yo estoy bueno yo estoy de acuerdo con esta con esta definición digamos el rol del curador de contenidos es un rol que se está construyendo en el ámbito educativo en el ámbito de marketing está muy definido pero en el ámbito educativo lo estamos construyendo no hay tantos curadores de contenidos o curadoras de contenidos como nos gustaría sin embargo si lo analizamos bien hay muchos maestros que de alguna u otra forma han hecho curaduría de contenidos durante mucho tiempo y hay metodologías que nos ayudan muchísimo a definir o enriquecer esta labor de la curación de contenidos aquí tenemos esta que es la de las cuatro S por obviamente cada una de estas fases que están en inglés aquí están traducidas la primera es buscar seleccionar personalizar y compartir en buscar bueno hay algunas recomendaciones primero hay que determinar cuál es el tema que se va a del que vamos a trabajar después elaborar una lista de palabras clave y esa palabra clave nos va a permitir buscarla en fuentes confiables y ya que tenemos esas fuentes confiables que ocupamos con estas palabras clave bueno ahora vamos a seleccionar lo que realmente es importante que nos van a denotar esta esta importancia bueno hay en el colegio Hebreo Maguendavid lo que hicimos fue hacer una lista de cotejo identificamos varias categorías que tienen que ver con los contenidos con la interoperabilidad con la parte de la usabilidad etcétera entonces nosotros identificamos estas categorías hicimos indicadores y entonces se lo entregamos a los docentes para que los docentes cuando tuvieran que hacer trabajo de curaduría hicieran esta primer esta primer fase cuando pasaran a la de seleccionar pudieran también identificar si esa información realmente es funcional o no la personalización es decir darle sentido quiere decir ponerle el sello distintivo y este sello distintivo lo podemos nosotros vincular con la parte didáctica la didáctica realmente es muy rica y es algo que parece que le da valor a lo que nosotros hacemos y puede potenciar o puede destruir toda una una planificación o todo un programa entonces lo que hace el curador de contenidos la curadora de contenidos es darle ese sello distintivo del recurso que está siendo curado y obviamente compartirlo compartirlo hay gente que lo comparte en algunos algunas plataformas especializadas hay otros que prefieren hacerlo en pinteres en este en twitter o que tienen no sé alguna alguna red en concreto y lo que hacen es compartirlo en algunos blogs entonces hay gente que se acerca a estas personas que obviamente en la medida en que empiezan a curar mayores contenidos su reputación o su prestigio digital empieza a crecer entonces ya sé que cuando yo quiera buscar información sobre termodinámica pues entonces me voy a ir con fulano de tal que ha hecho una curación bastante vasta sobre lo que yo voy a trabajar en concreto entonces bueno esta es una metodología y es un ejemplo de curación de contenidos que insisto o sea están los recursos educativos abiertos pero hay muchísimos y de esos cuáles me sirven bueno la curadura de contenidos nos puede ayudar a delimitar y a seleccionar el que sea más pertinente y pertenente en la pedagógica me acuerdo que había una maestra que decía una cosa es la pertenencia y otra cosa es la pertinencia entonces son dos son dos son dos son dos conceptos que nunca hay que dejar de lado cuando nosotros trabajamos con contenidos o en un programa educativo ¿qué tan abiertos pueden ser los recursos educativos abiertos? yo les invito a que entren al sitio de Creative Commons y observen cuáles son las opciones que existen de hecho ustedes pueden ya desde ahora si tienen algún contenido pueden subirlo pueden buscar la licencia que mejor se acomode a sus necesidades hay algunas licencias que permiten modificar el contenido que ustedes han elaborado y hay licencias que no permiten hacer esa modificación así tal cual yo entrego mi contenido así tal cual tiene que presentarse y siempre me tienen que mencionar y tal hay ciertas condiciones yo les invito a que ustedes entran a este sitio y las identifiquen y realmente cada material que ustedes elaboren registrenlo con Creative Commons y también eso va a servir para que ustedes vean las posibilidades de acceso que tienen aquí hay algunos sitios no se alcanzan a ver pero bueno les compartiré la presentación y les voy a mostrar otros lugares donde ustedes pueden acercarse y buscar recursos educativos abiertos estos son solo algunos o sea ustedes pueden entrar en Google y pueden buscar sus propios recursos pero estos ya son especializados y creo que pueden ser de gran ayuda y pues bueno lo que queda claro es que nosotros podemos trabajar nuestros recursos diseñar o curar contenidos y hacerlo de manera solitaria yo nada más lo hago lo trabajo y va a ser solamente para mis alumnos obviamente el impacto de eso va a ser muy bajo sin embargo si lo hacemos de manera colaborativa si nosotros empezamos a compartirlo y empezamos a entrar a estas redes el alcance que vamos a tener va a ser mucho mayor entonces eso creo que es importante mencionarlo y además ahora que estamos dentro de una del mundo digital la cultura digital también nos promueve nos invita a que estemos trabajando de esta de esta manera y pues bueno voy a compartir esta presentación este es mi twitter si desean agregarme con todo gusto cualquier duda trauma comentario o business con todo gusto les puedo responder y compartirles más información si así lo requieren muchas gracias bueno pues antes de pasar a la sesión de preguntas y a la participación de todos ustedes nuevamente quiero invitar a los participantes a distancia a que nos envíen sus preguntas comentarios a ilselab arroba ilse.edu.mx y quiero comentarles también que como hemos venido haciéndolo durante todo este año esta conferencia se complementa con talleres entonces en la página del ilse y nosotros también les enviamos así como les enviamos la invitación a esta conferencia les enviamos el programa de talleres actualmente tenemos el de navegando en internet y que justo busca el tener como más tips más formas una metodología más rigurosa para buscar en internet y encontrar recursos valiosos seguimos ofreciendo el taller de Minecraft que es el utilizar este videojuego en estrategias educativas tanto como tenemos la versión de maestros y también la versión para niños así mismo el taller de Scratch que es programación para maestros y también para niños y tenemos el de ¿cuál me falta? Minecraft y la hora del código que es un programa semejante al de Scratch pero sobre plataforma Windows y es programación también para niños entonces estos son talleres muy recomendables porque la programación hoy en día se reconoce su importancia porque nos ayuda a estructurar el pensamiento si nosotros si niños y maestros recurrimos a la codificación o sea la programación estamos trabajando procesos del pensamiento que nos ayudan a estructurar a reconocer el orden lógico a causa efecto etcétera y todos estos nuevos nuevas tendencias educativas pues son tendencias del futuro que nos van a servir justo para realizar pues parte de estas búsquedas de selección de curaduría y bueno les doy la palabra ahora sí quien quiere participar solamente quería comentar que es muy interesante cuando se ve el trabajo de curaduría que pone en valor las trayectorias recorridos por otros usando diferentes tipos de recursos y conocimientos en algún momento se estuvo hablando de justamente eso trayectorias o itinerarios que eran recursos sobre todo en el campo de la educación pensados para que un maestro revisado tal vez por otros maestros que harían curaduría pueda poner a disposición de todos los demás en muchos países una clase en particular o un tema en particular vamos a decir polinización cuando alguien empieza a estudiar bien el fenómeno y empieza a recomendar yo usé este escrito usé estas láminas puse estos videos y otro maestro dice sí pero yo usé este otro video y estos no los puse en ese orden y mi rendimiento en los estudiantes fue fantástico logramos tales aprendizajes entonces me parece que tiene mucho sentido hacia el futuro ver estas redes que hoy son un poco redes sociales trabajando en curaduría de contenidos que favorecen mucho la elevación de la calidad de una manera casi automática en la forma de utilizar los recursos educativos abiertos particularmente gracias Juan porque no porque lo que comentó Juan va de una dimensión micro a una dimensión macro porque efectivamente cuando el MIT en el año 2001 abre lo que se llama el Open Courseware ellos ofrecen mil cursos que son exactamente los cursos que ellos dan en Estados Unidos completos los primeros mil y después ponen mil más o sea que pusieron los dos mil tienen todo entonces la pregunta dice bueno pero si uno tiene todo el curso completo ¿qué diferencia hace? estar, no estar ir, no ir acreditar, no acreditar bueno ¿qué es eso? y también las perspectivas que tiene el futuro esto ¿no? porque si el MIT pone sus cursos en abierto ¿por qué en el futuro no podríamos hacer itinerarios donde cada uno hace el curso que quiere sobre lo que quiere donde quiere entonces toma una materia en Brasil otra materia en Londres otra materia en Singapur o lo que fuera eso que implica en términos de amenaza a las universidades de identidades nacionales de recursos propios etcétera o sea ahí hay todo un mundo fascinante el otro día salió una noticia que dice que el 50% de las universidades que existen van a desaparecer en 10 años entonces esas cosas apocalípticas que se yo pero bueno cosas que están dando vuelta ahí y por otro lado mucho más concreto ¿por qué no contás qué pasa en el MAGEN con los recursos abiertos y cómo trabajan ustedes con los docentes a partir de los recursos abiertos? Y quizás esta pregunta se complementa con lo que nos está preguntando la maestra Raquel del Estado de México y que dice bueno los maestros que estamos en la escuela ¿qué diferencia habría entre de la curaduría con lo que hemos hecho siempre al seleccionar recursos para impartir nuestros temas? De hecho bueno sí está muy vinculado con la pregunta de Alejandro en la MAGEN lo que hicimos fue primero acercar cuando yo entro a la MAGEN estaba esta figura de curador de contenidos y plataformas educativas que era de hecho mi puesto inicial era el primero que me habían otorgado y fue todo una una experiencia una experiencia porque los docentes efectivamente estaban acostumbrados a recopilar estos datos recopilar estos recursos que les eran funcionales ellos hacían esa curaduría lo que faltaba era compartirlo y era lo mismo que pasaba o que pasa en el colegio en el colegio los docentes algunos producían habían producido sus propios recursos pero solamente lo trabajaban con sus alumnos y había ocasiones en donde un maestro de otra área o de otro salón el salón contiguo estaba trabajando con otro recurso que favorecía justo lo que él necesitaba me explico como que como que cada uno tenía áreas en las que necesitaba apoyo pero justo ellos se podían apoyar pero no lo sabían no lo sabían porque no se habían acercado porque no lo habían compartido en ningún lado y eso fue algo muy curioso la primera fase que se trabajó fue con las aplicaciones se hizo todo un trabajo de formación con los maestros desde preescolar hasta bachillerato que es la oferta que tiene el colegio brindándole las herramientas para que ellos pudieran hacer esta curaduría de contenidos insisto en el caso de kinder voy a contarles de kinder primario y de bachillerato porque son son niveles y son cosas que tienen sus peculiaridades por ejemplo en el caso de kinder lo que nosotros hicimos fue si brindarles estas herramientas y ellas decidieron compartirlo a través de google plus entonces en google plus ponían yo encontré esta aplicación que favorece tales habilidades favorece tales aprendizajes favorece el desarrollo de tales para la edad desarrolla en el infante tal 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 cosa entonces fue interesante como empezaron solamente colocando la aplicación el nombre y de que se trataba bueno eso no es curación de contenidos eso solamente es una recopilación o una colección de recursos hasta ahí en este caso era de aplicaciones entonces en una segunda etapa las las profesoras de preescolar ellas lo que hicieron fue darle un sentido a esa aplicación que ya habían recolectado y digo recolectado porque fue lo primero que hicieron y que dijeron en su momento ya hicimos curaduría no es una parte de la curaduría ahora hay que darle lo que veíamos en la cuarta parte mexans darle sentido a lo que estamos haciendo y entonces empezaron a trabajar y a compartirlo en Google Plus y desde había había docentes que realmente hacían una muy buena explicación de cómo ese contenido se puede incorporar dentro de una secuencia didáctica cómo le daban sentido había algunas docentes que no que solamente lo que hacían se quedaban en la parte de compartir una aplicación y hasta ahí entonces bueno eso se ha ido se ha ido modificando se ha ido trabajando de hecho queremos obviamente volver a hacer este trabajo de curaduría y muchas de ellas siguen haciendo curaduría ahora no solo de aplicaciones sino también de algunos videos algunos videos que encuentran en YouTube o que encuentran en algún Vimeo etcétera esos recursos los están llevando al aula pero les están dando un sentido diferente en algún momento había una docente que me decía es que yo estos recursos lo único que lo utilizo yo utilizaba completo les ponía el video porque pensaba que era que no podía yo recortarlo y se dio cuenta que a través de toda una serie de no le llamamos capacitaciones sino le llamamos foro de transformación de la práctica docente en este foro ellas aprendieron a modificar y a cortar un video y entonces ese fragmento de video que en realidad eran 30 segundos que eran los 30 segundos que necesitaban a esos 30 segundos lo dotaron de un nuevo sentido y lo compartieron con en este caso con las demás maestras y había maestras que decían perfecto a mí me sirvió muchísimo para este y este tema y hay otra maestra que decía bueno yo hice ahora de este audio hice una curación y nos va a servir para tal y tal cosa entre todos empezaron a apoyar y realmente ha sido muy enriquecedor en el caso de primaria también se hizo curación de contenidos nos enfocamos también a la parte de las aplicaciones y también fue todo una experiencia una experiencia porque cuando nosotros le decíamos bueno cuál es el objetivo pedagógico de esto o el propósito pedagógico de esta aplicación de pronto como que no le daba sentido no les hacía sentido el que nosotros les preguntáramos eso decía bueno pues ahí dice que sirve para tal tal cosa bueno sí para el contexto educativo que tienes para la cantidad de horas que necesitas para el desarrollo del aprendizaje esperado que estás trabajando desarrollando si es el mismo sentido y entonces ellos empezaban a cuestionar si ese recurso realmente valía la pena dentro de su secuencia y algunos se daban cuenta que decían no realmente está muy bonita está muy buena pero efectivamente si esta aplicación necesito trabajarla durante tres horas yo solo cuento con tantos minutos de hora efectiva entonces no no me sirve pero me sirve esta otra que además es gratuita y que además yo puedo modificar y que además yo puedo entonces empezaron un poco a poco a encontrarle ese sentido y hay otros maestros que no digo también es importante poner las las dos caras de la moneda a veces mostramos solamente la cara buena no de la la buena práctica pero también la otra la otra parte de la práctica es importante mencionarlo porque nos permite identificar cuáles son ahora sí dentro del proceso el área de oportunidad que necesitamos atender para que estos maestros que solamente están recolectando realmente se conviertan en curadores de contenidos en el caso de bachillerato ellos no curaron aplicaciones aunque nosotros dijimos curen las aplicaciones porque se trabaja con 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 Mac con todo el ecosistema de Apple en bachillerato los alumnos llevan Macbook como esta bueno más moderna que esta entonces les pedimos que hicieran una curaduría de esas de algunas aplicaciones y curiosamente ellos no hicieron la curaduría de eso sino hicieron curaduría de contenidos habían encontrado que la universidad de una universidad que está en Inglaterra tenían algunos documentos muy muy valiosos que podían utilizar en sus clases se habían dado cuenta que algunos centros de investigación tenían fotografías de células en vez de platicarles de bueno pues hay una célula animal que tiene que es más o menos así les voy a hacer un dibujito aquí de este lado les voy a mostrar cómo es una célula cómo se ve una célula qué características tiene de qué tamaño son en escala me explico entonces eso también transforma la práctica y transforma la forma en cómo los alumnos están desarrollando esas competencias no es lo mismo que les diga bueno fíjense que existe tal cosa y más o menos así a que les muestre cómo es posiciona tanto al docente como al alumno en otro lugar y eso es lo que se busca transformar la práctica transformar la experiencia educativa que se vive cada día en el salón y por qué debemos transformarla porque aquí afuera se está transformando el ILSE tiene iniciativas muy importantes y muy interesantes la Universidad de Pedagógica Nacional algunas empresas los infantes y los adolescentes tienen acceso a consolas de video tienen acceso a contenidos ilimitados tienen acceso a muchas cosas y cuando llegan a la escuela entran a una camisa de fuerza se quedan ahí tienen que estar sentados y entonces el maestro entra en conflicto porque se intenta quitar la camisa de fuerza pero los docentes dicen no, no te la quites no te la quites y cuando logra quitársela tiene acceso a un teléfono un dispositivo y entonces empieza a cuestionar a la maestra en alguna ocasión esto no pasó en el colegio esto pasó en otra cuando estaba en Santillana tuvimos la oportunidad de visitar diferentes colegios y en uno de ellos una maestra muy enojada se acercó a nosotros y nos dijo pero sus materiales sí están actualizados ¿verdad? nosotros sí por supuesto están actualizados porque fíjense que la otra vez yo hablé sobre la expropiación petrolera y entonces yo expliqué y empieza así el tema que estaba explicando y entonces un alumno alzó la mano y dijo lo que usted está diciendo eso ya no existe porque resulta que en el año tal se modificó tal cosa y entonces ahora se encuentra en tal lugar tal base y bla 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 entonces la maestra dijo eso es mentira dijo no le muestra el celular había entrado tan sencillo a wikipedia y había encontrado y empezó a confrontar con la maestra y el alumno cuando confronta a la maestra no la confrontó por molestar sino la confrontó porque dijo no aquí dice otra cosa uno de los dos está mintiendo entonces esto es lo que van de actualizar hace dos días y usted diga de cuándo es su fecha eso eso está pasando entonces en la medida en que nosotros podamos incorporar contenidos que les sean funcionales que sean pertinentes que tengan pertenencia obviamente eso va a ayudarnos muchísimo a modificar la forma en como estamos trabajando nuevamente insisto no es que bueno si estoy enamorado de la didáctica la didáctica me parece que es lo que nos permite a nosotros transformar y poner en otro lugar al docente y al alumno los recursos obviamente que podemos encontrar en internet son bastos pero que de todo eso realmente nos sirve puede que encontremos un recurso muy bueno en uno de los sitios que les acabo de compartir y que están avalados por la UNESCO pero para mi contexto para mi planificación didáctica igual y no es no es tan pertinente porque a lo mejor también el lenguaje es complicado entonces yo puedo o no o modificar ese contenido y hacer una hacer una nueva versión de eso que ya se elaboró o puedo buscar otro contenido que me permita a mí incorporarlo dentro de mi secuencia didáctica a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poco que nos pudieras hablar un poco del sustento teórico al principio nos decías que bueno esto llegó llegó con todas las nuevas tecnologías pero sí me gustaría poder escuchar qué es lo que está dando sustento a todo esto supongo que es muy amplio porque si estamos hablando de pedagogía bueno en este caso debe ser muy muy amplio pero bueno también hay paradigmas que son los más idóneos en este momento y no otros pero desde tu visión ¿qué nos dirías al respecto? Sí se ha estado hablando muchísimo sobre la transformación de insisto ¿no? de la práctica la incorporación de nuevos recursos hay mucha información es verdad pero también lo que tenemos es algo muy interesante y es que hay grandes autores ¿no? autores clásicos que ya lo habían mencionado por ejemplo si nos ponemos desde el punto de vista del ser humano por ejemplo yo me encanta mucho Vygotsky y me encanta Vygotsky por todo el planteamiento sociocultural del cual él habló o sea nosotros finalmente somos parte y somos una construcción social y las formas en cómo interactuamos las formas en cómo también nos acercamos al conocimiento cómo lo construimos todos los aspectos que intervienen en estos procesos nos ayudan a movernos poco a poco insisto bueno sí es bastante vasto es bastante amplio hablar de de este sustento supongo supongo que también ha de haber todo un estado del arte al respecto de hecho el ILSE hizo toda una investigación al respecto sobre las tendencias a futuro fue un material que elaboró también el doctor Miklos y que hablaba sobre la prospectiva y hablaba sobre la prospectiva en educación y entonces empezaban a configurar todos estos aspectos de cómo las instituciones educativas se tenían que modificar ya no podían seguir funcionando como están funcionando actualmente sino que tenían que transformarse abrirse justo lo que mencionaba hace un momento Alejandro sobre bueno ahora yo puedo armar un itinerario y ese itinerario de formación en mi caso yo lo estoy haciendo para la parte de curaduría de contenidos esto yo no lo aprendí en la universidad digo quiero mucho mi universidad pero esto no no me lo enseñaron en la universidad estoy en un MOOC sobre curaduría y circulación de contenidos estoy en un MOOC sobre este design thinking que es también algo muy interesante y que también puede ser momento de otra de otra de otra plática es muy interesante como este pensamiento de diseño nos ayuda a nosotros a transformar esta esta práctica e incorporar todos estos elementos digo se me vienen a la cabeza varias 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 este varias cuestiones pero lo que es importante aquí mencionar es que toda esta parte de ejemplo de la cultura maker la cultura maker bueno pues muchos de nuestros pilares en pedagogía ya lo mencionaban el hacer se me fue el nombre de hecho son como cuatro o cinco que yo recuerdo que revisaba en la universidad y que no hacía yo la vinculación de las propuestas que ellos hacían con ahora este movimiento maker el movimiento maker en realidad está cobrando fuerza actualmente pero eso también existe desde hace mucho tiempo y hay makers que este que no es un maker nato y entonces él él es músico entonces él elaboraba sus propias bocinas con de alta calidad y él decía es que a mí no me sirve la bocina fulana de tal a mí me sirve más esta bocina que es muy buena y yo la diseñé con mis propias herramientas con mis propios con mis propias manos entonces él lo 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 elaboraba y él era un diseñador o sea es músico pero también diseñador en pedagogía también nosotros somos diseñadores o sea el maestro que está frente al grupo también diseña todo el tiempo está diseñando está diseñando experiencias experiencias de aprendizaje entonces la medida en que empezamos a vincular no solamente aspectos que estén en nuestro radio de acción diario de nuestra praxis sino que podamos incorporar cuestiones de diseño cuestiones de medicina cómo funciona cómo funcionan esos contextos médicos y cómo podemos traerlos al ámbito educativo eso también nos va a permitir ir creciendo la pedagogía ya no se puede la pedagogía vista como como esto como la ciencia que su fenómeno su estudio de su objeto de estudio de la educación o los fenómenos educativos tenemos que verlo con esa con esa visión y eso nos va a tener que meter a otros a otros contextos para ir incorporando en nuestra práctica si solamente nos quedamos con lo que revisamos y lo que tenemos solamente entre colegas pues va a ser insuficiente y va a ser insuficiente porque ahora lo vemos curación de contenidos viene de marketing este esto de la de los recursos abiertos hay una parte legal hay una parte también tecnológica hay una me explico entonces en la medida en que podemos incorporarlos eso nos va a dar mucho mayor enriquecimiento de nuestra práctica bueno pues le damos las gracias a Juan Oscar realmente ha sido muy ilustrativa su participación vemos en él una gran experiencia aún con su juventud y bueno si de esta charla si de este intercambio surgieren ustedes una necesidad específica de formación de hacer algo en su escuela lo personal pues los invitamos a que lo manifiesten en el laboratorio estamos abiertos justo para recibir las propuestas de sus proyectos ya sean personales de sus escuelas etcétera reitero la invitación al taller en el caso del de navegando en internet uno de los productos que los invitamos a realizar es un play que ya mencionaba Juan Oscar que sería este personal learning environment o sea que hacemos con todas esas ligas recursos apps redes etcétera que utilizamos y que para que de repente tenemos que entrar a diferentes lados etcétera y donde guardamos todo lo que vamos encontrando y demás pues sería justamente en un play o sea cómo elaborarlo hay formas muy fáciles hay recursos abiertos también para hacer play entonces que sería una de las metas de los talleres entonces sería muy conveniente si ustedes todavía no tienen su play y que pueden ser tanto personales como de escuela como de carrera etcétera entonces pues los invitamos a que lo desarrollen y que tengan organizado todo todo su material los talleres se publican en la página y también nosotros igual les vamos a enviar la invitación le reitero pues el agradecimiento a todos ustedes como hemos mencionado en otros momentos el propósito es conformar una comunidad de docentes en donde ustedes se sientan libres de participar de expresar sus dudas de hacer propuestas etcétera etcétera y un agradecimiento a los maestros que nos vieron a distancia y los invitamos a que el primer lunes de junio nuevamente estén aquí con nosotros muchas gracias